América es aventura, América es osadía, América se descubre todos, todos los días. América es aventura, América es osadía, América se descubre todos, todos los días. Esto es América, esto es América, esto es América. Pero, pero, pero usted no va a ser tan necio, lo está mirando hacia otro lado.